¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos esta vez a una partidita de Black Ops 2 Si, lo habéis escuchado bien, Black Ops 2, ¿y por qué llevo la camiseta de Black Ops 3? Pues porque no tengo la de Black Ops 2, si tuviese la de Black Ops 2, pues llevaría esa, pero no la tengo Así que bueno, pues como es de Treyarch, me pongo esta camiseta, mágicamente Así que bueno, vamos a darle cañita a esta partidita La verdad es que la partida que vais a ver a continuación, yo ya la he grabado Pero, bueno, ¿cómo catalogarla? Es una locura máxima, sobre todo al principio de la partida Es un locurón máximo, es una partida bastante corta, pero es que es Nuketown, es la locura O sea, es volverse loco en todo momento, así que bueno, os dejo con la partidita Que vais a disfrutar un montón, porque la partida sobre todo al principio es una maldita locura Una maldita ida de olla, así que nada chavales, ¿vamos a darle cañita a la partida? Sí, ¡vamos a ello! Y bien chavales, mapa de Nuketown estamos En Black Ops 2, vamos a darle muchísima cañita Y bueno, llevo el arma como muchos de vosotros os gusta La Scar con culata, silenciador y cargador rápido Que muchos de vosotros no me apagan punto rojo Pues no, no me he puesto punto rojo La verdad es que me va un poquito peor este arma sin punto rojo No sé por qué se me da fatal apuntar sin el punto rojo en este arma Pero bueno, 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 que empezamos bien Bueno, 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 pues nada, empezamos ahí bien Uf, la locura Espérate, 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 espérate Espérate que me voy a recuperar ¿Dónde están? Uf, que viene, 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 viene ¿Pasa? ¡Ay, que no me has mullado! ¡Qué pena! Venga, crack, hasta luego Ojo que viene otro No, 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 mamá, 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 mamá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cabrón! No, 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 no Vámonos, 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 no Vamos, no, vamos a tirar el helicóptero Aquí mismo Me da igual dónde tirarlo ¡Vaya locura! ¡Vaya puta locura de partida, tío! Increíble, eh O sea, el inicio de partida es impresionante, eh Vale, vale, nadie por aquí Voy a saltar abajo Ojo No, espera, 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 espera Por aquí no me voy a meter porque Uy, si me llegas a respawnear En la cara ¡Madre mía! ¿Pero qué está pasando? ¡Que me quedo sin palas! Y eso que llevo carroñero, ¿eh? ¡Cógela! ¡Esta mierda! ¡No, coño! ¡Cógela el N94! ¡Ahí está! ¡Yaman tira el helicóptero, tío! Pues toma, eso por Tirarme el helicóptero, a chuparla ¡Hala, pues la N94! Ya tenemos el hater en el aire, bueno, el hater Ya me entendéis, el Vsat Y vamos a darle cañita, chavales ¡Madre mía! Comienza increíble de partida ¿Eh? Comienza impresionante ¿Está por aquí? No, está muerto Es un cadáver, es un cadáver Vale, tiramos el V y me suma puntos Para llegar a la siguiente racha ¡Vamos, compañeros! Vaya palizón, ¿eh? Bueno, palizón en realidad es... ¡Mierda! Me he adelantado para que no me matase la piña Y luego matarlo a él, ¿sabes? ¡Otra vez con la piña! ¡Qué pesado! ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Me quedaba nada para el helicóptero! ¡La maldita locura, eh! O sea, la maldita puta locura, tío ¡A chuparla! ¡No, tío! ¡No me jodas! ¡Ahora no te pongas a morir, ponigón! ¡No te pongas a morir! Vaya comienzo de partida Que casi se me sale el corazón ¿Qué dices, tío? Una piña detrás del autobús te mata ¿Te mata una piña ahí, tío? ¡Madre mía, tío! ¡Joder! ¡Qué bien va este arma, eh, tío! ¡Va muy bien, eh! Y ahora que la llevo ahí con culata Culata, silenciador y cargador rápido Como a vosotros os gusta, eh ¡Como a vosotros os gusta el arma! Que muchos de vosotros en directos Que a veces he hecho de Black Ops 2 Me decís ¡No la pongas! ¡Mira el punto rojo! ¡Caca! ¡Caca! ¡Punto rojo! ¡Caca! Pero es que no sé por qué Pero el punto rojo No se me da bien apuntar Este arma Con este arma Con la mira del punto rojo No sé por qué Pero ¡Joder, tío! Con las piñas detrás del autocar, tío Vale, me pensaba que el maniquí Era un tío Y ya estoy con la Desesperación de matar Madre mía Es locura, eh Es que, tío Aparecer por aquí Es una maldita Ida de olla Es que es una ida de olla Porque Madre mía Impresionante, eh Compañero, ¿dónde está? ¿Pasa a pasar? ¡Ay, que te he visto el pie! No me saltes, no No me saltes, anda No me saltes Que yo no llevo scoops Eso no vale ¡Vale! ¡Hostia puta! ¡Vaya partidote! ¡Me cago en la hostia! ¡Increíble, eh! O sea Impresionante Vale, 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 vale Pasamos por aquí ¡Vamos! 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 Siguiente, vamos ¡Vamos! Estamos a tope, eh Ahora ¡Ojo! ¡Vamos! No, el killcam No, pero me cago en la leche Por un pelo, eh Bueno, la partida Ha estado increíble O sea, impresionante 27-4 6-75 de proporción Bueno Eh... Impresionante O sea La verdad Ya sé que no ha sido La partida de la vida Y de récord mundial Ya lo sé Pero es que ha sido Una locura al principio O sea Una maldita locura Y bueno Por lo menos Ha sido la risa Que ya sabéis Que en mi canal Sobre todo Si aunque sea la partida No sea la hostia Sobre todo Lo importante Es que sea La risa Y que esté ahí Entretenida Así que nada Chavales Yo me despido aquí Mañana nos vemos Con otro vídeo Ya sé que este vídeo Es bastante cortito Pero es que no tengo más O sea Ha durado lo que ha durado La partida Así que bueno Chavales Espero que os haya molado Que os hayáis reído Un ratillo Que os hayáis entretenido Sobre todo lo importante Y nada chavales Yo me despido aquí Mañana nos vemos Con otro vídeo Un like y favoritos Agradecen un montón Compártelo con todos tus colegas Suscríbete para más vídeos Y nos vemos En el próximo Gameplay Chao chao